Bueno, felizmente no hay ningún complicado, algunos que están golpeados, van a revisar ahora temprano como están. Xavi un poco fatigado por los partidos fuertes seguidos, Jeffrey Farfán también bastante mejor, hoy ya va a entrenar con nosotros más fuerte para prepararse para este partido del día jueves. Hay algunos golpes sobre todo a nivel de las piernas y de los pies, como aspes, lobatón, Alvinco ya tiene un golpe también en el muslo posterior que hay que ver como evolución estos días, pero yo creo que no, nada complicado. Es normal esto de los golpes luego de un partido, la fatiga muscular, ¿no? ¿Cuánto es el trabajo que usted tiene que realizar para que reaccionen rápido de vuelta, no? En realidad bastante, lo que pasa es que ya está determinado que para este tipo de competencias y para la selección venimos dos médicos, viene el doctor Alba siempre acompañándome como jefe de departamento médico y viendo la parte de medicina deportiva. Vienen también tres fisioterapistas y un quinesiólogo que nos están ayudando enormemente para recuperarlo, ¿no? Puede ser los traumas a los jóvenes, pues, siempre aptos, ¿no? Dentro de la gravedad del caso, lógicamente, ¿no? Normalmente, después de un partido, se quedan los jugadores titulares acá con el fisioterapeuta, ¿no? Masajeándolos, ¿por qué hoy día ya no? Ah, no, hoy día también va a ser algo parecido, el trabajo es generalmente el día de hoy en tipo recuperativo, se queda con uno de los preparados físicos, el profesor Adrián, trabajando la parte recuperativa, van a hacer crioterapia, algunos baños de contraste de frío y calor, masoterapia, masaje de drenaje, sobre todo, de drenaje propio después de un partido y tratamiento antiplomatorio. ¿Cómo está Jefferson? Dices que está mejor ayer, ni siquiera lo vimos calentar, me parece que lo cuidaron, lo protegieron bastante. ¿Cómo está, crees, en qué porcentaje crees que esté para el partido contra Bolivia? Yo no creo que, no podemos hablar del porcentaje, yo creo que ya el manejo es más, este, desde el punto de vista físico. Como uno está entrenando normal, el profe Ernesto Bonillo ha hecho un plan de trabajo para llevarlo a lo óptimo.